Hola, hola, ¿Cómo están? Aquí su amiga Laura Sol. Hola, traders e intermedios. Este es un video para ustedes y bueno, para no hacer tanto choro, de una vez voy a compartir la pantalla. El día de hoy la verdad es que quiero mostrarles el euro dólar por una razón y es que es una maravilla como se ha venido dando. No sé si ustedes ya a estas alturas de trading tengan la facilidad de ver el mercado pues de alguna u otra manera como lo puedo apreciar yo. Y si no, por eso yo voy a estar platicando como creo yo que es mejor para que me lo puedan entender. Ok, fíjense lo importante que es analizar macro y después micro. Aquí yo me estoy pasando a mi temporalidad macro, que la mía es 15 minutos. Si ustedes están haciendo a mediano plazo, a lo mejor este de varios días, su macro va a ser a lo mejor de velas diarias. No lo sé, pero la mía, mi macro es de 15 minutos. Entonces fíjense nada más qué maravilla. Vean nada más euro dólar, eh? Vean nada más qué caída tan más brutal, qué caída tan más brutal hasta aquí. Creo que hasta aquí llevó. Aquí fue el más alto, el más alto, el más alto. Y comenzó desde aquí, o sea, desde el día 30 de marzo comenzó esa caída que no dejaba de pasar y caía y caía y caía. Y bueno, los que podíamos aprovechar esas caídas, bueno, pero sí, qué maravilla. Pero fíjense aquí algo bien importante que pasó. Ya empezó a resistirse en este punto en el que yo les estoy mostrando. A ver, voy a quitar esto. Les estoy mostrando esta línea que es como gris oscuro, que es justo ahí donde se estuvo resistiendo el precio. Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y bueno, esto es la parte importantísima porque qué me está diciendo el precio? Ya no puedo bajar más, no puedo, no hay manera, no puedo. Entonces nosotros los traders tenemos que buscar la manera de en qué punto indicado poder evolucionar en este movimiento. Aquí hay algo bien importante para los que ya a estas alturas de este punto de aquí más o menos se dieron cuenta de que ya había estado varias veces tocando el mismo punto. Aquí hubiera sido un buen momento. De hecho, ya el tercer toque de suelo es buen momento de entrada. Aquí podremos decir que es uno. Todos estos puede decir que es el segundo. Este puede decir que es el tercero, pero ya este punto de aquí. Bueno, pues ya nos pudo haber indicado un punto de entrada perfecto a un nivel alcista y simplemente esperar a que explote porque va a explotar hacia arriba. Obviamente. Y bueno, acá ya se dio otra vez. Bueno, aquí después de una bajada tan cruel como la que se dio, tenemos que tener paciencia, obviamente, porque no va a bajar y bajar y bajar y bajar y bajar y de repente subir y subir y subir. No, pues eso es ilógico. Tiene que bajar y luego tiene que hacerse una acumulación y luego pues ahora sí tiene que explotar. Cada quien le nombra diferente cuando se hace acumulación, cuando se hace este, uno es, uno es abajo y uno es arriba, uno es acumulación, uno es distribución, pero finalmente es cuando el mercado se lateraliza después de una tendencia. Es así de sencillo. Entonces aquí se lateralizó. Por qué? Bueno, porque ya se acabó la tendencia bajista y va a buscar la manera de una de buscar esa tendencia alcista. Obviamente estoy hablando de mayor porcentaje de probabilidad porque todo puede pasar aquí. Yo no sé qué está pasando, que posiblemente el dólar vuelva a caer fuertemente y pues otra caída fuerte puede suceder, pero después de haber visto semejante caída, yo ya intuyo ya después de todo este proceso, ya después de esta lateralidad que ahora sí ya viene una, un momento alcista. Y por eso yo estoy buscando momentos alcista. Entonces, ok, aquí ya vimos 15 minutos. Qué maravilla de mercado y ya nos dejó en claro que debemos de buscar momentos alcista. Entonces, bueno, aquí se han dado varias veces. Este fue como que una salida engañosa. Aquí estuvo como que muy todo esto estaba horrible. A mí no me gustó. No, no nos deja en claro algo, pero ya aquí hubo a partir de aquí hubo varias, varios momentos en el que me estuvo indicando que venía una entrada. De hecho, esta, esta es una muy buena. Esta de aquí una entrada muy buena y pues el recorrido estuvo bastante bien para los que hacemos intradía y bueno, pues acá tengo el movimiento. Yo, yo entré pues un poquito tarde. A mí me hubiera gustado pues aprovechar un poquito el movimiento, por ejemplo, de acá de atrás, como se los dije y aprovechar pues toda esta parte, porque además está chistoso, porque estuvo muy claro cuál era el momento de salida. Lo dejó como que muy claro antes de hacer el retroceso y bueno, de todas maneras, quienes entraron aquí, a lo mejor si hubo quienes entraron aquí, ahorita, miren, no, ahorita siguen todavía adentro. O sea, el porque el stop no lo sacó. Esto está bien interesante, pero entonces, bueno, pues nada más yo entré, yo entré usando esta vela de referencia. Les digo, aquí se pudo haber dado otra entrada y pues qué pasa en este momento, pues solamente estamos esperando a que explote. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, yo tenía mi stop y lo quité porque quería expresarles cómo funciona todo. Ya saben que se pone el stop inmediatamente abajo. No se crean, no entren esta. Esta fue la vela de referencia de entrada. Esta fue la vela de referencia de entrada mía, pero yo entré un poquito tarde. Entonces, mi stop, mi stop principalmente tenía que estar, bueno, en el próximo nivel, que es el próximo nivel y tiene que estar por debajo de ese próximo nivel. Entonces, ese es mi stop normal. Si se fijan, súper cortito. Y qué voy a hacer a partir de este momento? Lo que tanto amo hacer y lo que tanto amo repetir. A partir de este momento no pierdo un solo centavo. Pongo mi stop en break even y que el precio fluya. Si el precio retrocede, no pierdo, no pierdo. Solamente se dio el movimiento. Yo me posicioné. Si se quiere regresar porque quiere seguir una caída brusca, que siga. Mi stop se va a tomar con un porcentaje de ganancia. Yo creo que como de un 2 por ciento y se va a cerrar y ya. Yo no tengo problema con esto. Yo prefiero que se cierre si mi estrategia no, no fluyó como debería. Entonces, bueno, nada. Esto es lo maravilloso. Hay quienes les gusta estar poniendo stop por niveles. Por ejemplo, hay quienes ya pudieron haber movido el stop en este punto. Yo no, porque la verdad es que en Forex sí hay movimientos muy bruscos, muy repentinos. Y yo prefiero simplemente dejarlo en break even, donde ya no voy a perder un solo centavo y que fluya. Pero bueno, ya vimos qué maravilla, pero qué maravilla la que se vino dando, la que se hizo ver en 15 minutos después de esta cuna que se mostró para ya hacer el impulso con el cambio de la tendencia. Simplemente es buscar dónde entrar, dónde entrar, dónde entrar para compras, obviamente. Entonces, bueno, es todo lo que les quiero hablar el día de hoy. Ya saben que yo estoy encantada. Si ustedes me dicen qué tema necesitan saber, porque este tipo de contenido para intermedios y yo quiero saber qué es lo que más se les ha dificultado, qué es lo que de plano no pueden pasar el umbral de ahí. Y yo con mucho gusto voy a hacer contenido para que ustedes puedan pasar ese umbral y para que ustedes puedan transformar sus inversiones y que por supuesto que puedan estar ganando mucho dinero. Bueno, entonces por lo pronto suscríbanse, obviamente denle like a este video, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos vamos a estar viendo muy pronto. Éxito en sus velitas.